No llego a ver si está fermentando Cristian ahí No llego a ver el medidor de temperatura ¿A cuánto está? ¿Qué estás haciendo? Este domingo toca de nuevo ¿Cómo? Este domingo me toca cocinar ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tipo? Lo quemé Se fue Bien Ahí les comparto pantalla Bien Volvamos al tema de De la meteorología Dejemos el tema de la cerveza Y no les doy a elegir porque está claro Dijimos que la tropófera era Justamente la capa nanófera Donde si bien sucede La liberación de los contaminantes También tenemos la ventaja De que El movimiento de las masas de aire Recuerden Movimiento horizontal Es lo que llamamos viento Genera que Los contaminantes Una vez emitidos Se dispersen Y disminuyan su concentración A medida que Se alejen de la fuente de emisión ¿Verdad? Es por eso que siempre vamos a encontrar Que en las industrias La chimenea debería ser De una altura considerable Para garantizar Que los contaminantes Se dispersen La chimenea No es un simple caño Que permite Que los contaminantes Salgan al ambiente Es un equipo ¿Está? Y debe ser diseñado Como tal La altura Que le damos a la chimenea Tiene que ser Una altura suficiente Para que los contaminantes Se dispersen De manera adecuada Ahora bien La dispersión De los contaminantes Por esas masas de aire No se realiza solamente En dirección horizontal Sino que también Hay movimiento De las masas de aire Que se dan En el plano vertical ¿Y por qué Una masa de aire Podría moverse En el plano vertical? Creo que ya lo hemos mencionado antes Las masas de aire Que están en contra De la superficie terrestre Como la superficie terrestre Suelen calentarse Y enfriarse De maneras Diferenciales Pero principalmente Pongamos el caso En donde Estemos durante A mitad del día Obviamente La radiación solar Que llega a la superficie terrestre Es importante Y obviamente Que la masa de aire Que está en contra De la superficie terrestre Se calienta Y ese calentamiento De las masas de aire Que están en contra De la superficie En un determinado lugar Hace que El aire Esté más caliente Menos denso Y ascienda Es por eso que También tenemos Ascensos y descensos De masas de aire ¿Por qué tenemos ascensos? Justamente Por el calentamiento Y la disminución De la densidad ¿Por qué tenemos Un descenso? Porque obviamente Un aire que sube Se enfría Y luego Deja un volumen Que tiene que ser ocupado Por otra masa de aire Ahora bien El culpable De todo esto Es el sol ¿Y por qué Es el sol? Porque obviamente Es el que emite La radiación Que llega a nuestro planeta Pero en nuestro planeta Tiene una característica También Que la tienen Casi todos los planetas Que es Una pelota ¿No? ¿Estamos? Es esférico En realidad Casi esférico ¿Y por qué Resalto esto? Si prestamos atención A la cantidad De radiación Ahí voy a poner La pluma Si prestamos atención A la cantidad De radiación Que llega Al ecuador Por unidad De superficie Frente a la radiación Que llega En los polos Por unidad De superficie Obviamente Que vemos Que en el ecuador Está llegando Más energía Por unidad De superficie Que en los polos ¿Se entendió eso? ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Qué quiere decir? Sí, profe Bien Eso es clave Al llegar Más cantidad De energía Por unidad Perdón Al llegar Al tener En el ecuador Mayor cantidad De energía Por unidad De superficie Obviamente Que la superficie En el ecuador Se va a calentar Más Que en los polos Si ambas Recibieran La misma cantidad De energía Por parte del sol ¿No? Estaríamos hablando De que el cielo Esté descubierto De que no haya humedad No haya nubes Ni nada de eso ¿No? En ese caso Obviamente Que la masa de aire Que está Sobre la superficie En el ecuador Se va a calentar más Que la masa de aire Que está Sobre la superficie En los polos Y eso trae aparejado Entonces Que las masas de aire Que están en el ecuador Tienden a ascender Cuando una masa de aire Caliente Y húmedo Asciende Se enfría ¿Y qué va a pasar Con la humedad? Va a condensar Es por eso De que En el ecuador Es una zona Donde Ese ascenso De las masas de aire Produce Que exista O produce Precipitaciones Y es por eso De que si nos ubicamos En la línea del ecuador Fíjense Vamos a encontrar Que tenemos Esta es la línea del ecuador Vamos a encontrar Que tenemos Una gran cantidad De verde ¿Estamos de acuerdo Con eso? En toda esa región Se estaría produciendo Entonces Ascenso de masas Húmedas de aire En el cual La humedad Condensa Y precipita Ahora bien Cuando una masa de aire Pierde la humedad Por condensación Ustedes saben Que se enfría De una manera Bastante importante Por lo tanto Ese enfriamiento De las masas de aire Que tenemos En la parte alta De la atmósfera Obligaría A que Las masas de aire Se dirijan Hacia los polos E incluso El volumen Que dejan Esas masas de aire Que ascendieron Haría que Masas de aire Desde los polos Se dirijan Hacia el ecuador Si esto fuera cierto Habría una sola Cédula De Movimiento De masas de aire Para cada uno De los hemisferios Sin embargo La energía Que está involucrada En este proceso De ascenso De la masa de aire No es suficiente Como para Hacer Generar un desplazamiento De tan Gran distancia Y es por eso Que en lugar De existir Una sola Célula De circulación De masas de aire En la escala planetaria En realidad Tenemos Tres células Que las vemos Aquí a la izquierda O sea Esto está Mal No tenemos Una sola célula Sino que el proceso Se lleva a cabo En tres etapas Obviamente El de la parte central Que dijimos Del ecuador Del ascenso De las masas de aire Ese se mantiene El tema es que Fíjense Que en la zona De los trópicos Ya se produce El descenso De las masas De aire frío Y es por eso Que Ahí se genera Una célula De circulación De masas de aire Denominada Célula de hotline Eso hace Que en esta zona Tengamos una zona De alta presión ¿Por qué alta presión? Porque en esa zona Tenemos masas de aire Que están descendiendo Entonces La presión atmosférica De acuerdo a la definición Que sabemos Que es La fuerza que ejerce La columna de aire Sobre nosotros Obviamente es mayor Que En el ecuador Donde las masas de aire Ascienden Y por lo tanto La presión atmosférica Disminuye ¿Me siguen hasta ahí? El otro hecho Es que cuando Las masas de aire Descienden En esta región Ya perdieron La humedad En el ecuador Por lo tanto Son masas de aire Que descienden secas Y lo hacen tanto En el hemisferio norte En esta región Como en el hemisferio sur En esta región Y es justamente Como bajan secas Sin humedad Si nos ubicamos En esas regiones ¿Qué vemos? Vemos que ahí Aparecen Los mayores desiertos Que tenemos En el mundo Ahí aparece Justamente El desierto Del Zara El desierto De Atacama Y Lo que veíamos Antes De los incendios En esta región Fíjense Que es porque Justamente Es la región Que hay para quemar En el cual hay Biomasa Para quemar Y en esta región No vemos tantos incendios Porque justamente aquí Hay menos biomasa Por la característica Del clima Porque son regiones Secas ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Bueno Esto mismo Se repite Con dos células más Tenemos la polar En donde Justamente en los polos Tenemos Una zona de alta presión Porque tenemos Masas de aire Que están descendiendo Pero Cuando Estas masas de aire Que descienden Y comienzan a circular Hacia el ecuador En realidad Llegan a una región Que es esta de las 60 grados En donde Las masas de aire Cobran humedad Y temperatura Y ascienden ¿Está? Con lo cual se genera Esta célula Que se denomina La célula polar Que obviamente Todos los libros Vienen de Estados Unidos La tenemos dibujada Solamente arriba Y la que queda en el medio Se la llama Célula de Ferrell Que es una célula Una célula De comunicación Entre las otras dos células Sin embargo Son Hay algunos Que hasta dicen Que esa célula No existe Ahora bien Hasta ahí me siguen De esa forma Nosotros lo que estamos haciendo En realidad Es llevar energía Desde el ecuador Hacia los polos Y de esa forma Es una manera En la cual Nuestro planeta Lo que trata de hacer Es Evitar que el ecuador Sea muy caliente Y el polo Sea muy frío Y de esa forma Lograr una temperatura Media en el planeta De 15 grados Sentidos ¿Está? Hay otro mecanismo De transferencia De energía Que no es por el movimiento De las masas de aire De las masas de aire Sino por las corrientes Marinas Fíjense como hay Corrientes marinas Que llevan Agua caliente Hacia una determinada zona Y también Permiten que Haya una transferencia De calor Y humedad Entre el agua Y el El aire Que es esto Que es esto Que decíamos Que en esta zona Fíjense En esta zona Consideramos Que hay El aire Se humedece Bueno Justamente se humedece Porque está entrando En esta región En donde se producen Las evaporaciones Más importantes Y producen El enfriamiento Si le prestan atención A esta corriente Que se habló En los últimos días Que se decía Que la corriente Del Golfo Estaba Empezando a ser Impactada Por el calentamiento Global Justamente la corriente Del Golfo Es la que produce Que en este punto Donde se produce La mayor liberación De energía Y el agua Se enfría Eso hace El gran motor De humedad Que mantiene Verde Europa Si se llega A frenar esto Europa Seguramente Se congelaría Y además Se secaría Es muy complejo El sistema Pero hoy en día Lo tenemos Bastante estudiado Lo conocemos Bastante Por eso sabemos Que si la corriente Del niño Que es La que tenemos Aquí Tiene desviaciones De temperatura Negativas Eso produce Sequía En Argentina Y si tenemos Desviaciones Positivas Produce Lluvia Que es el niño Y la niña Que han escuchado Hablar En algunos lugares Ahora bien En esta zona Donde bajan Los vientos Que dijimos Que se generan Las zonas De alta presión Son lo que se denominan Los anticiclones O sea El aire Que desciende Ahí En realidad Nosotros sabemos Que no se dirige Esperen que voy a borrar Un poquito Porque nosotros Estaríamos diciendo De acuerdo a esto A este modelo Que habría Una corriente De aire Que iría Desde los polos Hacia el ecuador Pero acá aparece Un fenómeno Que ustedes deben Haber visto En física Dos Que se llama Coriolis ¿Recuerdan? ¿No viene El efecto Coriolis? Sí, lo viene ¿No? ¿No van más? Bueno, en mi época Nos hacían estudiar El efecto Coriolis Ustedes saben Que el planeta gira ¿No? Gira así ¿No? Ese giro Hace que Si yo largo Una canita Una bolita Una No sé cómo le dicen La de jugar La que usábamos De niño Para jugar No, ustedes Ya ni la usaron Usan la play Pero si Tirásemos Una Pelotita Vamos a decirlo así De esta zona Hacia el centro Como esto gira La pelotita Haría Este Movimiento ¿Se entiende? Ese es el efecto Coriolis Así como dijimos recién Que De acuerdo a este modelo De la célula El aire tendría que ir recto Desde los polos Hacia el ecuador El efecto Coriolis Hace que El aire Se desplace Hacia El Oeste ¿Está? Y eso genera Lo que se llaman Los vientos En este caso Vientos Alicios Del este O sea Hace que En esta zona Perciban Como que siempre Tenemos vientos Del este ¿Está? Ese efecto Coriolis Hace que siempre Las corrientes De las masas De aire Cuando dejan Moverse Desde una zona De alta presión A una zona De baja presión Lo hagan Justamente En Ese movimiento ¿Está? Bien Por otro lado Además de esos Calentamientos Que vemos En escala planetaria Si lo vemos En escala local Y lo analizamos En un corto Período de tiempo Y ya salimos Del clima Y nos metemos En el tiempo Meteorológico Ustedes saben Que La superficie Torrestre Tiene un CP Diferente al del agua ¿Cuál es el CP Del agua? ¿Cuál es el CP Del agua? Nadie me contesta Chat Ni habla Una caloría Por gramo Por grado sentido ¿Qué significa eso? Para elevar Un grado De la temperatura Tengo que Suministrar Una caloría Bien Bueno Fíjense ahí Porque seguramente No lo saben Este es el CP De otros materiales Fíjense La arena O el granito Arena Básicamente Que es lo que podemos Tener en el terreno El CP 019 ¿Qué quiere decir esto? Que La superficie terrestre Se va a calentar Más rápido Se va a calentar Y enfriar Más rápido Que el agua ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? O sea Si llegan Imagínense Una cierta cantidad De energía Acá Durante el día Como este Tiene un CP Más bajo Este va a elevar Más su temperatura Que el agua ¿O no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí Bien Entonces Si la tierra Se calienta Más rápido La tierra La tierra Se calienta Más rápido Y se enfría Más rápido Que el agua ¿Qué quiere decir esto? Que cuando llega Radiación Durante el día Se va a calentar Más rápido Que el agua Por lo tanto La masa de aire Que está sobre La superficie Van a estar Más calientes Y van a ascender Y las que están Sobre el agua Van a estar más frías Y van a tender A ingresar Hacia el continente Y eso genera Tiento ¿Ah? Y a la noche Es a revés ¿Por qué? Porque a la noche Cuando ya no llega Radiación Del sol La tierra Se enfría Más rápido Porque de paso Emite radiación Infrarroja Se enfría Más rápido Que el agua Y por lo tanto La temperatura Del aire Que está sobre El agua Va a estar más caliente Que la que está Sobre el continente Entonces ahora Este va a subir Y la masa De aire Del continente Va a ir para allá Por eso Si vemos esta foto Esta foto va a ser Fíjense Continente Agua Por ejemplo Central térmica Puerto En Buenos Aires En Capital Federal Cerca de Retiro Si van en colectivo Ven que está La central térmica Si miren las chimeneas Deberían ver Que durante el día Es muy probable Que el viento Sea hacia el continente Y durante la noche Sea hacia el mar Que es justamente Lo que vemos acá Esta foto Debe ser A la tardecita noche ¿Ah? ¿Y qué tiene Por qué les aclaro esto? Porque justamente Si nosotros tenemos Masas de aire Que se elevan Por más que Los contaminantes Vengan hacia el continente Los contaminantes Se van a dispersar También Por ese movimiento Vertical de aire Y durante la noche Que en lugar De tener Un ascenso De las masas De aire Vamos a tener Aire bastante Quieto Sobre el continente Tenemos la ventaja De que el viento Lleva los contaminantes Hacia el otro lado ¿Se entendió esto? Bien Digamos que conviene Tener cerca De la costa Tener Las plantas Digamos ahí Algo así El tema El tema Es que En la ciudad Hay muchas cuestiones O sea Esto es un ejemplo Que lo paso Ya al modo extremo Pero Por ejemplo La ciudad Y los alrededores Si vos tomás la ciudad La ciudad Es un gran bloque De hormigón Y los alrededores Es una tierra Cultivada ¿No? Verde Por decirlo de una forma A ver que vuelva La imagen que se me fue Ahí está Fíjense Acá ¿No? Si vemos Eh Tomemos este Por ejemplo Frente al granito O sea Lo que veríamos Es que la ciudad Tendría Un calentamiento Más grande Durante el día Que los alrededores Y eso podría hacer Que suceda justamente Este calentamiento ¿No? Estos movimientos Desde Que vengan del aire De afuera Hacia la ciudad Y así Subirativamente Igual Si tenemos una montaña Si tenemos una montaña Que está ubicada De norte a sur Que dicho sea de paso Es lo más común ¿Está? Todos los cordones montaños Son más importantes Lo tenemos de norte a sur ¿Y por qué recalco esto? Porque si una montaña Está de norte a sur Significa que sus laderas Están dando Apuntando Hacia el este Y el oeste ¿Está? Imagínense La cordillera De los Andes ¿No? Que esta sea la cordillera De los Andes Durante el día Las primeras horas Del día El sol Le da de este lado A la tardecita El sol Le da de este lado ¿Está? Cuando el sol Da de este lado A la mañana Este está a oscuras Entonces Acá El aire El aire Que está De este lado De la cordillera Va a tender a calentarse Y va a tender a subir Y este que está Frío Que va a estar oscuro Va a ser aire frío Que va a tender A descender Por eso De un lado De la cordillera Podemos tener Dirección de viento En una dirección Y del otro lado Tenerlo para el otro lado ¿Está? ¿Se entiende? ¿Se entendió eso? ¿Sí? Bien Esto que decimos De las masas de aire Justamente se define Por lo que se llama La estabilidad atmosférica Si nosotros tomamos Una masa de aire Consideramos De la atmósfera ¿No? Acá baja Que nos rodea Analizamos una masa de aire Y la consideramos Como que Es una Fracción Una parcela Que no transfiere Energía Con el resto Del aire Que la rodea Porque el aire Es un mal conductor De la energía térmica Eso ya lo saben ¿No? Es decir Que consideramos Que esa parcela Se comporte De manera Adiabática Si esa parcela Comienza a ascender Podríamos determinar Por leyes De la termodinámica Que lo haría Que se enfriaría Por los cambios De presión O sea Al ir disminuyendo La presión Iría disminuyendo La temperatura Y si lo hace Sin condensar Agua La velocidad De enfriamiento Sería de 10 grados Cada 1 kilómetro ¿Verdad? Esos 10 grados Con 1 kilómetro Es lo que veíamos Antes dibujado En la atmósfera En la primera filmina De todo Cuando vimos que La temperatura Disminuía con la altura ¿Recuerdan? Lo estaría haciendo De manera teórica Y sin condensar agua Con esa velocidad ¿Qué quiere decir esto? Que Si nosotros Analizáramos Una La temperatura De la atmósfera La estructura térmica De la atmósfera Podríamos realmente Determinar ¿Cuál es La variación De la temperatura Con la elevación? Que es lo que vemos Justamente Acá ¿Verdad? Por lo tanto Si nosotros Mandamos una sonda Que va midiendo Temperatura Con la altura Y determinamos Que el perfil Es semejante A este Esto quiere decir Que La atmósfera Está en condiciones Totalmente Inestables ¿Por qué? Porque la atmósfera Que tenemos En este momento Va a permitir Siempre Que Una masa De aire Que se caliente En un determinado Lugar Pueda ascender ¿Por qué? Porque la masa De aire Que se calienta Ascendería Con una velocidad De enfriamiento De este Con este gradiente ¿No? Con ese perfil Lo cual quiere decir Que si nosotros Vamos a cualquier Altura Tendríamos Que La masa De aire Caliente Que se calentó En un punto Porque hubo Un calentamiento Diferencial Va a estar Siempre Más caliente Que el aire Que lo rodea Y por eso La masa De aire Que comenzó A subir Va a seguir Subiendo Hasta que llegue A un punto En donde Si es así Constante En todo el perfil De la tropósfera Esa masa De aire Va a llegar Hasta la parte alta De la tropósfera Por lo general Nunca es así ¿Está? ¿Se entendió eso? ¿Sí? ¿Cómo hago yo Para saber El perfil Que tenemos? Tengo que Hacer esto De Inflar el globo Con helio Poner la radio sonda Y hacer el radio sondeo Por eso También es muy importante Los radio sondeos Que se hacen En Los aeropuertos Que lleva a cabo El servicio Meteorológico Nacional Porque nos da Una idea De si la atmósfera Está estable O inestable Cuando fue Lo del Suceso De Londres Esto que Les había dicho Del smog Que se juntó Justamente En el capítulo De Queen De la reina Donde se ve Eso Tratan este tema Del smog Que duró Tres días Fue porque La atmósfera En ese momento Tenía un perfil De inversión térmica ¿Qué quería decir esto? Que no iba a permitir De ninguna manera Que una masa de aire Que se haya calentado En la superficie Pueda ascender ¿Por qué? Porque en cualquier punto El aire que lo rodeaba Iba a estar más caliente Que el aire que quería ascender ¿Se entiende eso? Por eso las inversiones térmicas Son muy peligrosas ¿Están? Bien Obviamente que esto De La Inversión O la El perfil Que sea Más negativo Que el El adiabático Es justamente Lo que describe A la atmósfera En cuanto a su condición De estabilidad Por eso decimos que Cuando tiene un perfil Está Más negativo Que el adiabático La atmósfera está en condiciones Súper adiabáticas Mientras que cuando es más positivo Que el adiabático teórico Está en condiciones adiabáticas Desde una condición Subadiabática A una condición Completamente estable De inversión Para que tengan una idea Hasta qué altura Más o menos Se mueven las masas de aire En Córdoba Este es justamente Un gráfico Acá vemos que Las alturas promedio En donde Las masas de aire Se pueden mover Están hasta alrededor De 1500 metros Sobre la superficie ¿Qué quiere decir eso? Que si la masa de aire Se eleva hasta 1500 metros Todo ese volumen Está disponible Para dispersar contaminantes Y diluir los contaminantes Si esa distancia Que se llama Altura De capa de mezcla Porque justamente Define la capa de la mezcla Que tenemos abajo Se hace más pequeña Hay menos volumen Para que los contaminantes Se dispersen Y ahí Es donde pueden Generarse Concentraciones Muy elevadas Y generar problemas De salud De las personas ¿Estamos con esto? ¿Sí? Bien Bueno Han tenido un curso De meteorología Compactado En muy Muy poco tiempo ¿Qué vemos En esta En esta gráfica? Fíjense Esto era La circunvalación Atrás de mi casa Estaban quemando basura El humo Ven que Se eleva Verticalmente Hasta una cierta altura Y ahí Es como que No puede más elevarse Y comienza a Moverse En el plano horizontal Justamente Es porque Esta altura De capa de mezcla En este momento Estaba A esa altura ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora Esto De El calentamiento Y del perfil De la temperatura De la atmósfera Depende de la radiación solar Por lo tanto Esto Se modifica Durante el día Y durante la noche Ahora A la noche Que no tenemos Radiación solar Las alturas De capa de mezcla Hacen bien bajas Y de día Donde tenemos Radiación solar Las alturas De capa de mezcla Aumentan Por eso también Lo vemos Con las Estaciones del año En verano Y primavera Nosotros En nuestro Enferno Recibimos Recibimos mayor Cantidad De radiación Entonces Tenemos alturas De capa de mezcla Más altas Y en otoño Invierno Donde tenemos Menos radiación O sea El sol Por la posición De nuestro planeta Nos ilumina Con menos Cantidad de energía Por unidad de superficie Las alturas De capa de mezcla Son más bajas Es por eso Que en invierno Es cuando Los fenómenos De contaminación En nuestro Hemisferio Pueden llegar A suceder De manera Más severa ¿Estamos? ¿Sí? Ustedes habrán visto Que los arranques De plantas Suelen suceder En enero O sea Las paradas Y arranques De plantas Suelen suceder En enero Es fantástico Que suceda En enero Porque si En ese momento Se llega A producir Una liberación De contaminantes Importante Justamente Es la época Del año Donde los contaminantes Más se dispersan ¿Estamos? Bien Ahora ¿Qué es la contaminación Del aire? Obviamente Que esto Ya lo habíamos hablado Creo que habíamos dicho Vendría a ser La concentración De un contaminante En un lugar Y en Concentraciones Que no son Las normales ¿No? Sin embargo ¿Cuál es la Composición normal Del aire? Y eso es imposible Decir ¿Cuál es la composición Normal del aire? Porque el aire Se ha ido Modificando Su composición Con el correr De los años Y un ejemplo De ello Ya lo vimos Con el dióxido De carbono Cuando sacaron Esta legislación Allá En el año 96 Planteaban De que La concentración De dióxido De carbono Estaba en 300 ppm Y yo les mostré Recién Que hoy en día Tienen que buscar 350 360 ppm ¿Está? Entonces No podemos Darla por Una Diciendo Una definición Tan genérica Como las que le dije Recién Tenemos que buscar Una definición Más Más acotada Más realista Y es por eso De que Por lo general Contaminar Para una industria Es emitir Un contaminante Por encima Por encima Del valor Por más Que es una definición Totalmente odiosa Uno no puede decir Que contamina Si emite Por encima Del valor Legal Y si está Por debajo Del valor Legal No contamina Ahí les estoy Dando un ejemplo Fíjense Si tenemos Un valor guía Un valor legal De 100 Unidades De un X Contaminante Y una planta Emite 101 Y la otra 99 No podemos Decir Que la que emite 101 Contamina Y la de 99 Porque el aporte Al ambiente Realmente Es muy semejante Y el impacto Ambiental Seguramente Va a ser Muy semejante Pero Desde el punto De vista legal Esto es así Y lo primero Que tenemos que hacer Siempre Es garantizar El cumplimiento De la legislación Para ello Primero Tenemos que Tener en claro Cómo es el proceso De contaminación Del aire Primero Los contaminantes Del aire Se suelen Clasificar En Dos grandes familias Y de dos maneras Una es por su estado Físico Obviamente Los contaminantes Que son sólidos Reciben el nombre De material particulado Y lo que son gases Reciben el nombre De contaminantes Gaseosos Pero además Existe otra forma De Clasificarlo En primarios Y secundarios Y esta es muy importante ¿Qué son los contaminantes Primarios? Los contaminantes primarios Son aquellos Que se emiten Directamente A la atmósfera Desde una fuente Emisión ¿Está? Sin embargo En la atmósfera Ya vimos Que pueden ocurrir Un montón de reacciones Vimos el ejemplo De la lluvia ácida En donde Un dióxido de azufre Se puede transformar En trióxido de azufre Y finalmente En ácido sulfúrico Entonces En el caso Del ácido sulfúrico Estaríamos diciendo De que no es Un contaminante primario Sino que es Un contaminante secundario Ya que se generó A partir de un primario ¿Se entiende eso? En las fuentes De emisión Que es justamente Lo que podemos tener En nuestra planta En nuestra industria Lo que vamos a hacer Siempre Es evaluar A los contaminantes primarios Que estamos volcando A la atmósfera Y para ello Tenemos que llevar a cabo Mediciones de emisión Mientras que Si queremos evaluar El impacto En un determinado lugar Porque queremos hacer Un análisis de riesgo Y vamos a analizarlo En el receptor En realidad Ahí Lo que tendremos que analizar Son tanto Los contaminantes primarios Como los contaminantes secundarios Un contaminante secundario Muy estudiado Es el ozono Porque el ozono Es uno de los contaminantes Más peligrosos Que forman parte Del smog urbano Pero El ozono En realidad Se genera en la atmósfera A partir de los óxidos De nitrógeno Y Los compuestos Orgánicos volátiles Y el monóxido De carbono Entonces En realidad Yo no voy a analizar Ozono En una chimenea Es muy raro Salvo que sea Un horno De arco eléctrico Que puede En su proceso Por el voltaje Que emplea Generar ozono A través Del oxígeno Del aire ¿Se entiende? Es muy raro Si un contaminante secundario No lo vamos a ir a buscar En la fuente de emisión Lo tenemos que analizar Sí o sí En el lugar De donde está el receptor En donde Ya sabemos Que Los contaminantes primarios Por reacciones fotoquímicas O lo que sean Pueden haber dado lugar A ese contaminante secundario De todas maneras Ya vimos que Estamos aprendiendo De los procesos Que suceden en la atmósfera Y por eso Ya existen Hoy en día Modelos de dispersión De contaminantes Con los cuales Nosotros Conociendo la fuente Podemos predecir Cuál es el impacto En los receptores ¿Está? Hay modelos Muy sencillos En donde podemos Modelar Cuál es La concentración En un determinado punto A una cierta distancia De una chimenea Dependiendo De las condiciones De funcionamiento De la chimenea Obviamente Obviamente Esos modelos Los podemos utilizar Para hacer un diseño De chimenea Correcto ¿Están? Bien Ejemplos de contaminantes Primarios y secundarios Acá tenemos varios Básicamente Todo lo que son Gases de combustión Productos de combustión Tanto gases Como partículas Son considerados Contaminantes primarios Tenemos Hidrocarburos Compostos orgánicos Volátiles Metales Etcétera Es decir Todo aquello Que podemos emitir Directamente en la atmósfera Y lo que se forma En la atmósfera Son justamente Lo que se llaman Contaminantes secundarios Y ahí están Los que les había mencionado A su vez Es muy común Escuchar De que los contaminantes Se Clasifican Como contaminantes Criterio Y contaminantes No criterio Eso es muy yanqui ¿Por qué? Porque los yanquis Tomaron un grupo De contaminantes Y los Sometieron A estudio Entonces Como estuvieron Bajo criterio De estudio Le pusieron ese nombre Contaminantes Criterio Es decir Que son los contaminantes Que más estudiados están Y los primeros Que fueron estudiados Entre esos Tenemos El monóxido de carbono Dióxido de azufre Y los óxidos de nitrógeno De nuevo Los gases de combustión El ozono El material Particulado El compuesto Los compuestos Orgánicos volátiles Y metieron El plomo ¿Por qué metieron El plomo? Porque cuando empezaron A analizar Justamente Estos contaminantes Lo empezaron a hacer Porque observaban Que el smock urbano Estaba afectando A las células Las personas Y en ese momento La nafta Se usaba Aditivada Con plomo Se usaba Tetraetilo De plomo Como antidetonante Pero eso ya Desde la década Del 90 Que no se usa más Fue reemplazado Fue reemplazado Por los oxigenados El MTB El TAME Etcétera Y es por eso Que hoy en día Medir plomo Ya no tiene Muchos sentidos Algo que sea Una planta Fundidora de plomo Fíjense Entre lo que son Las ciudades Más contaminadas A nivel Mundial Ven que tenemos Es muy conocido El tema De Santiago De Chile Y de Ciudad de México Que son ciudades Que están Altamente contaminadas En cuanto A lo que es Aire Pero en realidad No es porque Estén emitiendo Mucho En algunos casos Como es el caso De Santiago De Chile Sino Porque La ubicación De la ciudad De Santiago Santiago está En un pozo Al estar En un pozo Imagínense Lo que le pasa Con el tema De los movimientos De las masas De aire Verticales Y horizontales Son muy difíciles Entonces Eso No es que Emite mucho Sino es que Se dispersan poco Si nosotros Vamos a Buenos Aires Que es una ciudad Que está al lado del mar Obviamente Que la dispersión De los contaminantes Es muy buena Es una planicie Completa En donde Obviamente Que las condiciones De viento Y de dispersión De contaminantes Son importantes En el caso De México Sucede algo Senejante A lo de Chile México está En un valle Tiene montaña Tiene montaña Alrededor Pero tiene otro tema Que es la gran cantidad De gente Que tiene ahí Moviéndose Entonces también Hay una gran cantidad De liberación De contaminantes ¿Estamos? ¿Alguna pregunta Con respecto a esto? ¿No? ¿Cuántos quedan vivos? ¿30? ¿Son las 9? Ok Vamos a mostrar algo Más interesante Así se dispierta un poco Vamos a hacer ¿Quieren saber Cómo está Córdoba? ¿O no les interesa? Sí Los perdí Los perdí hace tiempo Es un tema pesado Esto Pero tienen que entender Esto Si no No van a entender Cómo se comportan Los contaminantes Del ambiente Vamos a distraerme un poco Acá lo que estoy haciendo Es conectándome A la estación De monitoreo De calidad de aire Que tiene Nuestro centro La Facu En el centro De la ciudad La conexión De internet Es Más o menos No es muy buena Bien Acá lo que están viendo Son los contaminantes Que estamos midiendo Son todos contaminantes Criterio El óxido nítrico El dióxido de nitrógeno El monóxido de carbono Y las partículas Son contaminantes primarios Y el ozono Es un contaminante secundario El ozono se forma Por radiación O sea Por reacciones fotoquímicas O sea Tiene que haber radiación UV Para que le dé La energía de activación Si no hay radiación UV No se forma Si prestamos atención a esto Vemos que durante el día Tenemos un perfil Parecido a esto Cuando comienza A despertarse la ciudad Y tenemos un alto Tránsito vehicular Mañanero Ahí 8 o 9 de la mañana Fíjense como Los contaminantes Asociados A los gases de escape De los autos Comienzan a aumentar Principalmente hablando De El óxido nítrico Y seguramente Si pongo acá El monóxido de carbono Va a suceder algo Semejante Acá está el monóxido de carbono ¿Ven? Sucede algo semejante Después durante el día Comienza a mantenerse Ahí Relativamente estable Esto es un día normal Si esto fuera Si estuviéramos un sábado Me tocó dar clase El sábado pasado Y este perfil no estaba El perfil se había dado A las 12 de la noche Porque estaba todo el mundo De joda Entonces se estaba moviendo Gran cantidad A esa hora Y no Tan poquito Como vemos acá Ahora bien ¿Qué pasa con el ozono? El ozono se forma A partir del óxido de nitrógeno Y del monóxido de carbono Pero necesita radiación solar Si no Se genera muy poco Entonces ¿Qué va a pasar con el ozono? ¿En qué momento Se va a generar El mayor pico? ¿Qué se imagina? Y me suena Que a las 12 del mediodía Exacto Cuando tenemos La mayor cantidad De radiación solar Fíjense Empieza a calentar el sol Comienza a aumentar el ozono Se comienza a ir el sol Comienza a disminuir el ozono Está bueno, ¿no? Y es como que se entiende Más o menos Por ahí se visualiza Más o menos Mejor, digamos Si vemos el tema De las partículas Partículas No siguen exactamente Ese criterio Bueno, no vemos nada Uy, no están dando El equipo Bueno Sí, está en rojo Ahí le vamos a avisar Acuérdate de avisarle Mañana al gringo Agustín Le mando mensaje No, no le mando mensaje Ahora Decirle mañana Ok Volvamos a esto ¿Está? El Y si quieren ver ¿Qué pasa con el viento En cuanto a la radiación? Fíjense Volvamos a esto ¿Ven acá esas flechitas? En realidad no son flechitas Son como liñitas blancas ¿Sí? No son los movimientos De las masas de aire Pero son simuladas No son medidas realmente La cantidad de incendios que hay Es una locura ¿No? Mucho, mucho Muchísimo incendio ¿Ni a Tucumán lo que? De todas maneras Argentina Al lado de Bolivia Paraguay Es un bebé de pecho O sea Bueno Ni hablar Brasil La selva amazónica ¿No? Pero Lo que es Acá Paraguay Y Bolivia Es siempre muy muy importante El tema de la velocidad del viento Fíjense Vamos a verlo Bien Bien acá Bien local La velocidad con la que se mueven Esa flechita blanca Está relacionada Con la velocidad del viento Fíjense Esto es A las diez y media De la mañana Parece ser Si yo A ver Si me voy al mediodía Fíjense Que parece Parece que en cierta medida Se mueven Una velocidad Importante Y si me voy Hacia la noche Fíjense Como la La flechita blanca Cada vez se mueve más lento En esta zona ¿No? ¿Ven? Acá estamos A las Seis Seis de la mañana Fíjense Fíjense lo lento Que se mueve Nos vamos A las Once de la mañana También No se mueven tan rápido O sea Hoy no Sí Pero se mueven un poco más lento Más rápido Once kilómetros por hora Bien Esto ¿Qué hace? Fíjense Todo esto hace que El humo De los incendios La costa Del Paranal Esto es Una locura Como Como queman Todo el humo En este momento Se está yendo Hacia el norte Del país Eso fue el mediodía Ahora son Está de a poquito Se está frenando Bien Sí No ayuda mucho A lo que les quería mostrar Cómo está la situación Ahora Fíjense Esta Esta Gran masa De aire Acá Desinyecta Hacia el continente Y sale Desplazada Rápidamente Para allá ¿Por qué? ¿Por qué se imaginan? ¿Qué hay acá? La cordillera Acá tenemos La zona más alta De la cordillera Eso genera Tiene un impacto Muy muy grande Bien Dejamos esto Volvemos a la clase Estoy ya tan aburrido Yo me quiero ir Ustedes también La normativa De calidad de aire Esto después Veanlo tranquilos Pero De nuevo Se repite el hecho De que Los contaminantes Primario O los Básicamente Los criterios Son los que están Legislados Estos son los valores Legales En calidad de aire Si usted quiere saber Cuánto se puede emitir Por una chimenea Tenemos que ir A las normas De emisión Y esto es lo que Podemos volcar Desde una chimenea Esto quiere decir Que lo primero Que tenemos que hacer Cuando entramos a trabajar Es garantizar Que estos contaminantes Si están siendo emitidos Por nuestra chimenea Estén por debajo De estos valores ¿Está? ¿Qué pasa si no están Por debajo de estos valores? ¿Qué harían? Pensándolo del lado Digamos Por ahí Decirlo malo Porque en realidad No sé si está bien Hace eso Pero pensaría En diluirlos No, no, no No hay que diluirlos No hay que diluirlos No hay que diluirlos No hay que diluirlos Por favor A ver Hablen de uno ¿Quién pregunta? En la mañana Es una pregunta Ahora ¿Qué harían? ¿Qué harían Si empiezan a Entran a trabajar Y observan Que la chimenea De la planta Donde están trabajando Emite por encima Estos valores ¿Qué harían? ¿Alguna idea? ¿Qué vimos En generatización De residuos? ¿Qué dijimos? Esto Si bien no es un residuo Peligroso Sigue siendo un residuo Que estamos liberando A la atmósfera ¿Y qué es lo primero Que tenemos que intentar Hacer con un residuo? Evitar Que no se genere Generarlo Entonces Lo primero que tenemos que hacer Es analizar el proceso Para ver si lo podemos Evitar generar Yo no digo Que no se genere Evitar generarlo En altas concentraciones Por ejemplo Si estamos emitiendo Mucho monóxido de carbono Ustedes dicen Bueno Pero el monóxido de carbono Es tóxico Y no No es tan tóxico Bueno ¿Qué problema hay? Ah sí Hay un problema ¿Sabes cuál es el problema? Que si estás emitiendo Monóxido de carbono De una combustión Estás liberando A la atmósfera Combustible sin quemar Por lo tanto No estás siendo eficiente En la combustión Con menos combustible Podrías llegar a generar La misma cantidad de vapor Entonces Ese es un claro ejemplo En donde La eficiencia ambiental Y la eficiencia De un proceso Van de la mano ¿Se entiende? Bien Entonces Lo primero que tendría que hacer Es tratar de generarlo En esos niveles Si no hay manera De generarlo en esos niveles No me va a quedar otra Que instalar un sistema De tratamiento de gases Un sistema Que evite Que el contaminante Se libere En esas concentraciones ¿Estamos? Y es justamente Lo que vamos a hablar La próxima clase Los sistemas De tratamiento de gases Bien Cuando hablamos de partículas Contaminantes Sólidos Lo que tenemos que tener En cuenta Es que Por lo general Los contaminantes Sólidos Están regulados Dependiendo Su tamaño Si prestamos atención A la Firmina No, estoy yendo Para el otro lado A esta Fíjense que tenemos Que El PM10 Es material Particulado Pero también tenemos PM2.5 ¿Por qué tenemos Reglamentado Dos tipos De material Particulado? Justamente porque El material Particulado Cuanto más Pequeño es Más profundo Puede penetrar En nuestros pulmones Y generar un daño Si bien Nuestro sistema Respiratorio Creo que esto Ya se los comenté Las defensas Que tiene nuestro Sistema respiratorio Lo vimos en la clase De toxicología Nuestro sistema Respiratorio Está preparado Para detener Físicamente Partículas grandes Sin embargo Partículas pequeñas Pueden llegar Hasta el fondo De nuestros Pulmones Y incluso Alcanzar los alveolos Y de esa forma Transmitir Contaminantes Hacia la sangre Pero también Genera problemas Respiratorios Propios De irritación Tos Asma Etcétera Cuando hablamos De partículas Estamos hablando De partículas Muy muy pequeñas Por eso Se suele decir Que hay un material Particulado Curueso Cuando tiene Que es el PM10 Que son aquellas Partículas que tienen Hasta 10 micrómetros De diámetro Estamos hablando De 10 micrómetros De diámetro Fíjense Acá hay una analogía Con un cabello El cabello suele tener 50-70 micrómetros De diámetro Es decir Que estamos hablando De partículas Realmente muy muy pequeñas A su vez Hay un material Particulado Mucho más peligroso Que es el PM2.5 Y es por eso Y es por eso que En la mayoría De las legislaciones Tenemos incorporado Hoy en día Tanto el PM2.5 Como el PM10 Principalmente Porque pueden afectar El sistema respiratorio Superior En el caso El PM10 Y en el caso El PM2.5 El sistema respiratorio Inferio Acá tenemos Como otros contaminantes Pueden generar Problemas Efectos A la salud De las personas No voy a entrar En detalle De esto Porque realmente Es Muy 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 Va a ser Muy pesado Por la gran cantidad De compuestos Que tenemos Lo del ozono Ya se lo expliqué Esto lo acabamos De ver En la Cuando nos conectamos A la estación Vimos que El óxido nítrico Se emite en gran cantidad Durante la mañana Cuando los autos Comienzan a moverse La gente empieza A ir a trabajar Ese óxido nítrico Que se emite Principalmente De los gases de escape Cuando entra a la atmósfera Se encuentra Con una atmósfera Que es muy oxidante Tiene 20 Como 9% de oxígeno Mira si no va a ser oxidante Entonces Ese óxido nítrico Comienza a oxidarse En Dióxido de nitrógeno Y ese dióxido de nitrógeno Y los compuestos Orgánicos volátiles Comienzan a reaccionar No entre ellos O sea Entre ellos Pero así también En ciclos Propios Y generan Ozono No voy a entrar En ese detalle Porque realmente Es muy Muy tedioso El ozono En la superficie El ozono Que encontramos En la ciudad Formando parte Del smog Es un contaminante Por eso siempre Se dice que hay Un ozono bueno Y un ozono malo El ozono bueno Es el que está En la estratosfera Que es el que nos protege De los rayos De los rayos Ultravioleta Y el ozono malo Es el que respiramos Cuando tenemos Una elevada Concentración De smog Urbano ¿Por qué es malo? Porque el ozono Ustedes saben Que es un oxidante Muy muy potente Y genera Por lo tanto Un efecto muy importante De respiratorio En las personas Ustedes saben Por ejemplo El tratamiento De agua Para desinfección La primera desinfección Que se hace De un agua Que va a ser potabilizada Es con ozono Porque es un oxidante Muy fuerte Además Aguas Cordobesas Tiene una planta Generadora de ozono Para inyectarle ozono Al agua Para matar Hacer la primera desinfección Del agua cruda Que viene del lago Entonces Ahí sabemos Que es una sustancia Un oxidante fuerte Si nosotros Lo respiramos Obviamente que nos genera Problemas de irritación Y demás Pero también Afecta A la flora Que tenemos Alrededor De las ciudades Se han observado Que hay pérdidas De cultivos Debido a Altas concentraciones De ozono Que salen De Que se producen En la ciudad Y que luego Son llevadas Hacia las afueras De la ciudad Debido al viento ¿No? Cuando hablamos De fuentes De contaminación Perdón que vaya rápido Pero son las 9 y cuarto Y quiero Ya terminar ¿Les quedó alguna duda De lo que vimos anteriormente? Por favor Deténganme Que los veo Muy muy cansados Hoy En lo que serían Fuentes de contaminación Siempre las vamos a clasificar En fuentes móviles Y en fuentes estacionarias Las fuentes estacionarias Son las que más Se le presta atención Y las que más Reguladas están Las fuentes móviles Se tratan de regular Por ejemplo El ITV Que se creó En Córdoba Justamente Para regular Las emisiones De las fuentes móviles Era un mecanismo Por el cual Se obligaba A que En una inspección Se lleve a cabo Una inspección vehicular Que no solamente Vea el estado físico Del auto Sino que además Se evalúe Las emisiones De gases contaminantes Es por eso Que cuando ustedes Van a hacer el ITV Van a ver Que en la última etapa Cuando ya están Más adelante Le colocan Una sonda En el caño de escape Y le analizan Las bases de escape Es una buena forma De controlar Las fuentes móviles ¿Por qué no se la puede Controlar de otra forma? Por ejemplo Analizando Lo que emite Cuando circule En la calle Porque es muy complejo Hacerlo En cambio Con una inspección técnica Es más fácil En cambio Las fuentes estacionarias Como son muchas menos Y están todas quietitas Es más fácil Ir y medirla En el lugar Mientras están funcionando Cuando hablamos De fuentes estacionarias Estamos hablando De chimeneas Como así también Fuentes de área Que son aquellas Que tienen dos dimensiones En el espacio Como puede ser Un parque de áridos En donde estén Arrojando y almacenando áridos O qué sé yo El lugar Donde están disponiendo El azufre Para hacer el ácido sulfúrico En fábrica militar Río Tercero Y si ustedes lo miran Es una superficie muy grande Y todo eso Puede estar llegando De generar partículas Si bien no es una chimenea También se lo considera Como una fuente de emisión Y en este caso Una fuente de área Bien Otra forma de controlar Las fuentes móviles Además de la inspección técnica Es controlando La calidad del combustible Por eso habrán visto Que constantemente Se trabaja En mejorar La formulación De los combustibles Como así en el pasado Se hizo ese gran cambio Entre el plomo Con los oxigenados Hoy en día Habrán visto De que Por ejemplo La calidad de un diésel Se mide directamente Por el contenido De azufre Ustedes saben Que un diésel premium Tiene menos De 50 ppm De azufre Y un diésel común Tiene más de 50 ppm De azufre Y eso lo saben Porque les he dicho Que si tienen un autodiésel Y usan combustible Con azufre Le tapa los inyectores Y tienen gastos mayores De mantenimiento No solamente es eso Ese azufre Que está en el combustible Pasa directamente al aire Y se emite Como un contaminante Por lo tanto Controlando La calidad de los combustibles Es otra forma De controlar Las emisiones De las fuentes móviles Las fuentes móviles Tuvieron un gran avance También Cuando se Desarrolló La tecnología De los catalizadores De los caños de escape El catalizador De los caños de escape Justamente lo que hace Es Tratar de convertir Catalíticamente Los contaminantes Que salen De la combustión Como puede ser El óxido nítrico En un contaminante Más amigable Como puede ser Otro NO NOX Pero el monóxido de carbono Lo podemos convertir En dióxido Y así sucesivamente ¿Están? ¿Alguna vez vieron Un catalizador De un caño de escape? ¿O nunca le prestaba atención? ¿Ustedes ya hicieron catalisis? ¿La materia de catalisis? ¿Qué estamos haciendo ahora? Ah Bueno Seguramente le van a Le van a mostrar Un catalizador De un caño de escape ¿Con quién lo están haciendo? ¿Con Marcos Gómez Costa? Sí Ah, no, no Marcos Pero no está No está Está ¿Cómo es que se llama? Esta chica Sí, es un panal de abeja Beltramone 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 Pregúntenle por los catalizadores De los caños de escape Ellos conocen bastante Bien Que son de tipo panal de abeja ¿Eso les suena? ¿Tipo panal de abeja? Bien Bueno gente Creo que con esto estamos Sí Hoy fue denso ¿Ya? La semana que viene Va a ser un poquito más Lidia Hoy lo que hemos visto Entonces Es Cómo los contaminantes Se dispersan En el ambiente La semana que viene Vamos a ver Cómo Controlar la emisión De contaminantes ¿Estamos? Vamos Sí Bueno profe Vamos Adiós